Muy bien, para comenzar con la primer mesa, el derecho universal a la energía, un derecho social, universal, historia y conceptualización. Tenemos la participación de los compañeros Vladimir Slidia, de Rusia, de la organización Ecodefense, la compañera Catalina García Espinoza, de Los Monteros, del Comité Nacional de Estudios de la Energía, el compañero José Antonio Almazán González, prosecretario de jubilados del ESME, y el compañero Lacey McColley, de Occupy TC. Compañera, la mesa será moderada por el compañero Fabio Barbosa Cano. Fabio Barbosa Cano cursó la licenciatura en Economía y realizó estudios de maestría en Historia de México en la UNAM. Ha elaborado en la Comisión de Historia de Petróleos Mexicanos, impartido clases en la UNAM y otras instituciones. Entre sus publicaciones se encuentran el capítulo Technical and Economic Programs of the Newly Nationalized Industry in the Mexican Petroleum Industry in the 20th Century, Austin, Texas, University of Texas Press. Asimismo, ha publicado más de 150 artículos en revistas especializadas universitarias, entre ellas Oil and Gas Journal. Fue ponente en el foro organizado por el Senado sobre la reforma energética, compartiendo la mesa con el presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros de México y el director de la Compañía Mexicana de Exploraciones. En el debate organizado por la UNAM, compartió la mesa con el director de posgrado en Ingeniería Petrolera de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y con el director del Departamento de Ciencias de las Tierras de la misma Facultad de Ingeniería. En la Cámara de Diputados participó en un debate con el ingeniero Carlos Morales Ghi, subdirector del Pemex Exploración y Producción. En 2010, cuando se presentó por primera vez la llamada Estrategia Nacional de Energía, fue invitado a participar en una revisión y análisis de la mesa de la Cámara de Diputados. Sus trabajos han sido citados en el debate parlamentario en varias ocasiones en el diario de los debates de la Cámara de Diputados y en la Gaceta del Senado de la República. Doy espacio al compañero Fabio Barbosa para que haga la presentación de la mesa correspondiente. Gracias. 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 En el preámbulo daremos inicio a la primera parte de este importante foro, Nuestro Derecho a la Energía. Entonces tiene la palabra el compañero ponente internacional Vladimir. Por favor Vladimir. Gracias. 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 Many experts in Russia when they speak about political situation, economic situation or social situation mention that there is some sort of social agreement between people and the government which is government put the rules and want people to follow the rules and in exchange people get their basic needs satisfied means get public services, the access system of energy. Gracias. 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 And of course, I've heard from colleagues from Mexico that there is big issue with the privatization of public services, energy production, and I would like to share my experience or Russian experience of how we were going through privatization in Russia. Thank you very much. Until 1991, I was living in a country called Soviet Union. But since 1991, since 1991, the name of our country changed because Soviet Union collapsed because of political and economic problems. As you know, as you know, I was living in 1991, I was living in a country called Soviet Union. But since 1991, now we are living in Russia. When we started to live in a new country, a lot of people started to talk that we need to privatize services public services in the energy sector because it was working very bad and, for example, public services were of very bad quality. And when people are living in Russia. And when there was a clear transition from this old Soviet Union to Russia, many people started to talk about it, from the discourse and practice, a privatization of privatization, that there was to privatize the services in the sector of the energy sector. And when people asked the government about improving public services and improving access to energy, the government responded with a simple sentence. Let's do privatization and open the market and then it will help us to improve the quality. And when people are demanding, in the government, in which the government, the government, at that time, was very simple. We are privatizing and opening the markets and that will guarantee the improvement of the quality of the services. So, we privatized most of the public services. Y entonces empezó todo un impulso al privatizador. Y básicamente se privatizó todos los sectores energéticos que podíamos pensar. Y al cabo del proceso estamos ante una situación donde no hay una mejora de la calidad de los servicios. Y sí estamos necesitando una espiral inflacionaria de alza de las tarifas. Importante, pues con menos acceso de la gente a ese derecho a servicios. Y lo que todavía tenemos ahora mismo, por los últimos 15 años, podemos ver que los precios aumentan todo el tiempo. No hay competición. Y lo que podemos constatar es que después de 15 años, no se ha mejorado entonces la calidad, el acceso. No se ha implementado una política de competencia entre empresas. Las empresas siguieron igual de adecuadas. Y ciertamente con precios en alza constante. Y hemos podido observar que la ola globalizadora también dio lugar a mucha criminalización. Y hay que ver sectores criminales aprovechando esa ola con esa hora para adquirir pretenencias industrias del Estado y para explotar aún más negocios y explotando a la gente. Y la experiencia popular ha sido que el resultado y el balance de la privatización es muy negativa. Y estamos sintiendo hoy en día un movimiento de exigencia de regresar a nacionalizar, a volver entre las manos del Estado el manejo de los servicios públicos. Y en mi punto de vista personal, y eso es basado en una experiencia de varios años en el sector, de mucha consultoría, con gobiernos, con ciertas compañías y en el sector también. Es que la verdad es que el manejo público de los servicios energéticos es la mejor forma. Sabemos que lo público y el espacio ciudadano público es el mejor para saber cuáles son las necesidades, cómo proporcionar esas necesidades, que una lógica capitalista criminal que esencialmente busca es cada vez más ganancias y eso no va con el del público. Entonces, propone y tiene que impulsarse desde una visión pública del manejo de esos recursos. En el tema que me está dedicado, pues quisiera abordar, entonces, otro tema, que es el asunto de cómo se produce la energía en el mundo. Es decir, que hace 30 o 50 años el gobierno estaba proporcionando acceso a energía para todas las personas en nuestro país, y la gente no sabía qué tipo de energía en el mundo, y la gente no sabía qué tipo de energía, cómo se produce la energía en el mundo. Y los problemas más de los ambientales que sabemos ahora no fueron conocidos desde hace un siglo. Hay que recalcar que hace 30 o 50 años el gobierno, el Estado, proporcionaba la energía a toda la población. Y la verdad, pues la gente no le importaba mucho cómo se producía, de dónde venían, de dónde venían las fuentes. Y hoy en día estamos viendo el impacto, que a veces más ya se está en el impacto ambiental, de la moralidad de producción energética que se implementó en aquella época, cuando la gente estaba un poco ciega. Pero ahora más y más gente en Rusia está empezando a discutir las maneras de producir energía, porque la gente finalmente entendió que usar el combustible fósil, en ese gran nivel, como lo que hacemos en Rusia, también afecta nuestra salud, afecta nuestro ambiente, y debemos realmente cambiar esto en una producción de energía más rápida. Entonces, se está ya dinamizando muchas decisiones a nuestro país en cuanto a los modos de producción energética. Hoy en día estamos, como en muchas partes del mundo, considerando que la producción de cárculos fósiles agrandezca la combustible en Rusia, ya no es viable, ya de hecho tiene un impacto sobre nuestra salud, sobre nuestro medio ambiente, que no puede ser vivo, y que se está consiguiendo pautas poco a poco y pistas para encontrar fuentes renovables de producción energética. Hasta el año 1991, cuando la Unión Soviética se colapsó, no nos preocupó mucho sobre los problemas ambientales, y por eso es por eso que ahora tenemos todas las ciudades, o incluso pequeñas ciudades, de mucha gente que están afectadas por la producción de energía duradera, por la producción de energía. Hasta el año 1991, cuando se cayó la Unión Soviética, la gente no le importaba, como les dije antes, pero hoy en día ya cada vez más la gente se está interesando, y hemos ya observado los impactos nefastos de ese modelo energético que está yendo e implementando, inclusive vemos ciudades enteras que han sido víctimas, que han sido, que viven enfermedades crónicas por distintas fuentes energéticas que se han implementado en el periodo anterior. So, on one hand we were getting good access to energy, but on another hand you paid way high price for this energy with our own health and with health of future generations. Entonces, por otro lado, teníamos mucho, un buen acceso a energía en ese periodo, pero por otro lado teníamos un golpe muy fuerte sobre nuestra salud, nuestra calidad de vida. Y también usamos energía nuclear, tenemos 10 plantas de energía nuclear, tenemos 10 plantas en Rusia, con sus impactos, por supuesto la salud, mucha gente ha sufrido una planta de energía nuclear. Y es por eso que hoy en día se está ya entablando las instituciones fuertes para salirse del modelo de feriado y entrar a un modelo de energía sostenibles como proyecto eónico o solar. There is more than enough capacity of renewable energy to provide energy access for all, but at the same time many governments and multinational corporations resist to development of renewable energy because this is what they cannot control as they can control coal, gas and oil. Pero hay que reconocer que hay una capacidad instalada, una capacidad, un potencial suficiente para poder a que la gente tenga acceso a energía. Pero estamos ante también un sistema de energía, pero estamos ante también un sistema de empresas, de multinacionales, de políticos que impiden y resisten en la implementación, ese viraje, esa transición, esa energía sostenible, porque no tienen interés. Y además, porque además pierde el control, como lo tienen ya sobre el sector fósil, petrolero, carbón, etc. Y la última cosa que me gustaría decir para concluir mi conversación es, desde mi punto de vista de vista, lo que necesitamos desarrollar renewable energy worldwide por una razón muy simple. Es decir, que la energía de energía es el único tipo de energía que puede ser realmente controlada por la gente, que es absolutamente descentralizada. Y hasta que no podemos controlar, hasta que no podemos controlar toda la producción de energía, nosotros mismos y equipos en el público, pero si no podemos controlar, digamos, la producción de energía, entonces siempre tenemos este problema con los gobiernos y las multinacionales corporaciones, que controlan energía y que controlan nosotros. Y una vez que empezamos a controlar la producción de energía, nosotros mismos, que desentralizamos las fuentes de energía, como el solar, el brinio, etc., eso será el momento en el que estaremos libres de cualquier tipo de control de energía y el gobierno. Quisiera concluir con el último elemento que voy a llevar a su consideración. Es que este dirigido hacia energía sostenible también es fundamental y de hecho tiene que atribuirse desde una lucha internacional. Creemos nosotros que la energía es fundamental y es un derecho, por cierto, de los pueblos, pero ese viraje hacia un modelo sostenible es el que va a permitir, cuando el pueblo solar no es único, el control de los pueblos sobre sus fuentes de energía. Mientras seguimos con ese modelo basado sobre el carbón, sobre el petróleo, etc., no tenemos control como pueblos sin el control en manos de ciertos políticos y ciertas empresas transnacionales. El viraje puede ser un viraje también democrático de control ciudadano sobre esos recursos públicos y creemos nosotros que eso puede ser una pista estratégica en algunos movimientos. Ese viraje verlo como también para tomar el control, un viraje descentralizado para combate a todos los ciudadanos sobre los recursos naturales y energía. Gracias. 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 Buenos días, agradezco muchísimo al Sindicato Mexicano de Electricistas la posibilidad de compartir con todos ustedes nuestras reflexiones respecto a la responsabilidad del Estado mexicano en garantizar el derecho a la energía eléctrica para todos los ciudadanos. Quisiera decir que me parece que este foro es un acontecimiento que tiene una importancia histórica porque significa la continuidad de una lucha que muchos sectores del pueblo mexicano han dado desde hace largo tiempo por conquistar el derecho a la energía eléctrica. Mencionaré que la participación ciudadana en la lucha por el derecho a la energía ha sido un elemento determinante para la estatización, el control del Estado, las medidas que tomó el Estado mexicano después de la revolución para tener a su cargo el sistema eléctrico. De hecho, desde 1929 se formó un gran movimiento de consumidores en contra de las altas cuotas y las diferencias de tarifas de energía eléctrica en diversas regiones de nuestro país. En San Luis Potosí nació la primera organización de usuarios cuyo lema era por la reducción de tarifas y modificación de las franquicias municipales de que gozaban las empresas locales. En Puebla, posteriormente, un grupo de industriales encabezó un movimiento de protesta contra la empresa de asesoría local que alcanzó mayores dimensiones que el de San Luis Potosí y culminó una suspensión temporal de pagos. En 1929 mismo surgieron ligas de usuarios en Veracruz y Puebla que contaban con el apoyo de autoridades locales. Estas organizaciones adoptaron la forma de sindicatos de resistencia de usuarios cuyo financiamiento era posible porque los agremiados pagaban una cuota y además, estas ligas de usuarios hacían reconexiones de servicio por su cuenta cuando las compañías suministradoras suspendían el servicio, las ligas le cobraban al usuario y ese dinero le ingresaba a las organizaciones. Hubo otras en Tampico, Peruca, etc. En esta lucha de usuarios es muy importante saber que en 1932 se fundó ya una Confederación Nacional Defensora de Servicios Públicos que agrupaba a técnicos, intelectuales y consumidores domésticos, industriales y comerciales. En este proceso, ya en los años 30, es muy importante tomar en cuenta el papel del Sindicato Mexicano de Electricistas. De hecho, cuando el Sindicato hizo la huelga en 1936, esto fue un gran impulso a las organizaciones de usuarios a la lucha por el derecho a tarifas justas. Entonces, todo este periodo de lucha por el derecho a la energía y paralelamente la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, la huelga en 1936, culminó, como sabemos, con un triunfo del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero que apareció en muy diversos escenarios sociales, como un triunfo de toda la sociedad, también por el acceso al servicio. Ahora bien, posteriormente cuando Lázaro Cárdenas decretó la existencia de la Comisión Federal de Electricidad, muy tempranamente después de su fundación, en 1945, en Tabasco comenzó un gran movimiento de consumidores en contra de las altas tarifas. Entonces, tenemos antecedentes que son importantes. Ahora bien, ¿por qué esta lucha es tan importante? ¿Por qué nos convoca este corte? Porque la energía eléctrica es necesaria para el bienestar individual y colectivo. Eso creo que es una verdad evidente. Si esto es así, si la energía eléctrica para nosotros hoy es tan importante como el agua, como la vivienda, como el transporte, como la educación o la salud, entonces es inevitable que sea una responsabilidad del Estado. Es decir, que el Estado garantice su provisión. Porque la inclusión o la exclusión del acceso a la energía eléctrica de todos los habitantes no es una cuestión meramente técnica, sino es un asunto político en el cual se expresan las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Como sabemos en México, el sistema eléctrico constitucionalmente debe ser propiedad de la Nación, según los artículos 27 y 28 del terreno de la Nación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto por el derecho a la energía? La Constitución, recordemos que la Constitución de 1917 establece que en México no existe la propiedad como un derecho natural. Es un derecho que la Nación otorga. Y eso hace la Constitución mexicana muy distinta de las constituciones liberales de la inmensa mayoría de países. Por esa razón, el artículo 27 constitucional establece la exclusividad de la Nación, e insisto, la Nación, no el Estado, respecto a la generación, conducción, transformación y distribución y abastecimiento de energía eléctrica. Porque todos los recursos con los que se produce la energía eléctrica son propiedad de la Nación. Es decir, hidrocarburos, carbón, el aire, el viento, el viento de la acción eléctrica, la energía solar, etc. Porque como la Constitución mexicana no reconoce la propiedad como un derecho natural, todo lo que se encuentre, la propiedad privada en México solo es superficial, y todo lo que se encuentre por abajo o por encima de la superficie del suelo es propiedad de la Nación. Por eso, todos los recursos para producir energía son propiedad de la Nación, no privadas. Entonces, ¿cuál es la obligación del Estado? El Estado, según el derecho constitucional mexicano, no es un ente que debiera ser autónomo, sino debe representar a la Nación, que somos todos, los pueblos, los individuos, las colectividades, etc. Si el Estado deja de representar a la Nación por ilegitimidad de origen, o porque sus intereses vayan en otro sentido, entonces, según el artículo 39 de la Constitución, el pueblo tiene en cada momento el derecho de cambiar la forma de gobernar, que es el artículo esencial de la Constitución mexicana. Entonces, la exclusividad del Estado en la producción de energía eléctrica, y por tanto el derecho de los ciudadanos a acceder a la misma, se explica por dos tipos de razones. Por el carácter esencial necesario de la energía en la vida cotidiana de todos nosotros, y porque los recursos con los que se producen son propiedad de la Nación, y la Nación somos todos. Eso, si llegaran a operarse concesiones, estas no constituyen un título de propiedad, sino solo son un permiso para explotar recursos de la Nación, y este permiso es en todo momento reversible, mediante el recurso de la explotación. Ahora, ¿por qué decimos que debe ser garantizado por el Estado? La Constitución de 1857 establecía un conjunto de derechos básicos del individuo, derechos de expresión, de asociación, etc. Los derechos políticos básicos, ya menos de eso. Pero la Constitución de 1917 hace un cambio fundamental. A todo ese conjunto de derechos de los individuos les llama garantías individuales. Es decir, el Estado no solo reconoce que tales derechos existen, sino que se obliga a garantizarlos. Esto es importante para nuestra lucha por el derecho a la energía, porque nos da una base política y jurídica, para argumentar que no solo el derecho de expresión, de asociación, etc. deben ser garantizados por el Estado, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho económico a la energía. Sobre esta base jurídica, una serie de teóricos del derecho en México han argumentado, han desarrollado una teoría del servicio público en México. En primer lugar, mencionaré que la Suprema Corte de Justicia de la Nación define al servicio público en general como un servicio técnico prestado al público de manera regular y continua para la satisfacción del orden público y por una organización pública. Y dice también que esta obligación del Estado está por encima de cualquier obligación contractual. Es decir, que si el Estado mexicano le da un permiso a Ibatrola o a la que sea para producir energía o venderla o lo que sea, puede revertir esta concesión porque el derecho de los ciudadanos está por encima del derecho contractual comercial. Eso es lo que dice la teoría del servicio público en México. Y agrega que el Estado mexicano está obligado a proveer todos los servicios públicos cumpliendo tres condiciones básicas. Que haya continuidad en el servicio, que haya mutabilidad, o sea, que sea adaptable, que si crece la población o si se crean nuevos centros de población se lleve ahí el servicio y que haya igualdad en los usuarios, que todo el mundo tenga derecho al acceso independientemente de su condición económica, social, de su civilización, etc. La creación de un servicio público tal como el servicio de electricidad implica también la definición de las responsabilidades y derechos del Estado y de los usuarios. El Estado de proveer el servicio y los usuarios de pagar el servicio, porque bueno, de pagar la tarifa justa por el servicio que está recibiendo. Con esta base, otro teórico, Kelly, el teórico del servicio público eléctrico, se pregunta si este servicio eléctrico puede conceptualizarse como una obligación del Estado mexicano. y él dice sí. Por esto, porque busca satisfacer necesidades o intereses colectivos, porque se regula por normas de derecho público, porque la autoridad interviene para asegurar el correcto cumplimiento del servicio, ininterrumpidamente, con regularidad, a todas las personas en igualdad de circunstancias y obligatoriamente, una vez cubiertas, las obligaciones propias del usuario. Entonces, me parece que esto nos permite analizar ya con estas herramientas cuáles son los antecedentes que sí los hay en convenciones internacionales acerca de la definición de por qué sí se reconoce el derecho al acceso como un derecho específico de los ciudadanos en todos los países miembros de la ONU. Terminaría aquí, después, si ustedes quisieran agregar algo más en las preguntas, termino aquí porque se me ha acabado el título. Muchas gracias, doctora, por esta lección tan interesante. Ahora, repito a José Antonio Almazán, si quieres pasar por aquí, que te va muy bien, José Antonio. El presidente se dirige, quiero decir que, actualmente, la Cámara de Diputados sufre un desprestigio terrible, pero en la Cámara de Diputados han estado intelectuales notables. Hace años, un señor pasó de la Cámara de Diputados a la rectoría de la universidad. Hay otros periodistas intelectuales. En esa lista, yo ubicaría a José Antonio Almazán, que ahora nos va a... presento la siguiente ponencia, la privatización, mercantilización del servicio público de energía eléctrica. Puede ser consultada en la página digital de ISU, en el topo, y también en mi Facebook, en mi mundo. Voy a dar lectura y quiero dedicar esta intervención a nuestros compañeros presos políticos del sindicato en el Estado de Diputados. En México no existe una regulación unificada en torno a los servicios públicos. Sin embargo, diversas normas, entre ellas por supuesto la Constitución, reconocen que en el caso de la energía eléctrica se trata de un servicio público esencial y no secundario. No embalde la nacionalización de la industria eléctrica, fue elevada a rango constitucional como función exclusiva de la Nación Mexicana, como nos ha recordado la doctora Catalina. Como tampoco es gratuito que desde la primera ley del trabajo de 1931 y después en la actual ley federal del trabajo se contemple que en el caso de huelgas en servicio público en hospitales, luz y energía eléctrica, etc., no se había interrumpido por ninguna razón. En el caso del servicio público de energía eléctrica, cabe destacar que en el periodo que va de los años 20 a los años 50, los cortes de luz eran práctica cotidiana de las empresas eléctricas en contra del pueblo, pero también de los empresarios. La razón era muy simple, pues se trataba de empresas privadas extranjeras, entre otras la legendaria Mexican Light y la American and Foreign Power Company que a la par de dar un pésimo servicio, buscaban el lucro desmedido y la ganancia desorbitada con la prestación del servicio público en el hielo. Para corregir estos vales que golpeaban el bolsillo del pueblo y frenaban el desarrollo económico nacional, el presidente Lázaro Cárdenas decretó el 14 de agosto de 1937 con aprobación del Congreso de la Unión, la creación de la Comisión Federal de Electricidad como parte de una gran obra nacionalista que se expresó en el campo con el reparto agrario y el fortalecimiento de la propiedad digital. Y en todos los órdenes de la vía nacional para que México pudiera enfrentar los nocivos efectos de la crisis económica mundial de 1932-1940. Un año después vendría la expropiación de la industria del petróleo para hacer de estos dos energéticos una firme palanca de desarrollo económico y social de México. Como puede leerse todavía en el quinto artículo de dicho decreto, el propósito fundamental que dio origen a la Comisión Federal de Electricidad fue y debe ser lo siguiente. Cito textualmente, la Comisión Federal de Electricidad tendrá como objetivo realizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basada en principios técnicos y económicos sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener un costo mínimo y el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. Este propósito esencial en la creación de la Comisión Federal de Electricidad data de la iniciativa de ley que el presidente Abelardo Rodríguez envió a la Cámara de Diputados en diciembre de 1933 en cuyo artículo quinto se asentaba exactamente lo mismo que en el de agosto de 1937. Sin embargo, a diferencia de este, los argumentos que se vinieron para fundar y motivar el objeto esencial de la CFE fueron explícitos y por su enorme trascendencia y actualidad los reproduzco a continuación. Cito textualmente. Primero, el suministro de energía eléctrica debe hacerse a un precio de tal manera reducido que la producción industrial viva de la energía eléctrica y no para la energía eléctrica. En la discusión de esta iniciativa se asentó como un retrato fiel de lo que hoy ocurre en nuestro país lo siguiente. Cito textual del diario de los debates de la Cámara de Diputados. Tanto la industria como la agricultura nacionales están subordinadas, son tributarias en estos momentos de los grandes trots eléctricos. Las grandes tarifas, las enormes multas, la persecución implacable de las compañías eléctricas al consumidor pequeño, desde el humilde tendajón hasta el industrial poderoso de Puebla, es ya insoportable y por eso repito que ese es el lito de liberación económica mexicana y de todo corazón me adhiero y votaré en pro de esta ley. Termina la cinta. Por supuesto, este propósito esencial en la prestación del servicio público de energía eléctrica se reflejó en la adición reforma al párrafo 6 del artículo 27 con el cual el presidente Adolfo López Mateos elevó a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 y que por su trascendente importancia recorruzco a continuación. Cito textual párrafo 6 del artículo 27 constitucional. Corresponde exclusivamente a la Nación general conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Termino la cinta. 74 años después este propósito esencial de la CFE sigue vigente por más que los gobiernos en turno y las mafias burocráticas de la empresa entre comillas de clase mundial lo hayan sepultado en un mar de leyes secundarias desnaturalizando hasta convertir la electricidad en una mercancía de lujo muy cara ya no al servicio del pueblo y mucho menos del desarrollo nacional. Con incrementos superiores a 125% en el precio medio de la tarifa doméstica entre 138 y 144% en tarifa industrial 107 en tarifa comercial 81% en agrícolas y 83% en servicio del 2000 a la fecha la electricidad en México se ha convertido en una mercancía de lujo que coloca a más de 31 millones de usuarios domésticos en la disruptiva mensual de pagas la luz o comas contradiciendo una de las muchas promesas incumplidas de Calderón quien en 2006 se comprometió a bajar el precio de la electricidad estos desorbitados incrementos colocan a México en el rango de los países con las tarifas eléctricas más caras del mundo muy por encima del incremento del índice nacional de precios al consumidor que durante este periodo fue el 59% y del crecimiento según ellos de los salarios mínimos que fue de un 54% en los últimos 11 años todo ello a consecuencia de la creciente privatización de la industria eléctrica iniciada por el crista Carlos Salinas de Bortari en 1992 y en virtud de la cual Comisión Federal de Electricidad avanza inevitablemente hacia una bancarrota similar a la provocada para extinguir a luz y fuerza del centro y golpear criminalmente al sindicato mexicano de electricidad en esto los únicos ganones han sido las empresas privadas extranjeras como Iberdrola Mitsubishi Unión Fenosa etcétera cuya sola presencia vulnera el párrafo sexo del artículo 27 constitucional los perdedores son la nación y el pueblo de México en este contexto hablar de renacionalizar la industria eléctrica y una tarifa eléctrica justa pareciera remontarnos a los años 60 cuando las ligas de consumidores electricistas con el esme a la cabeza expresaron del enorme descontento popular como ahora pero también de sectores empresariales que demandaron y lograron del gobierno del presidente Adolfo López Mateos la nacionalización de la industria eléctrica ahora me voy a saltar por razón de tiempo varias cuestiones y me voy prácticamente a las tres cuestiones el problema de las desorbitadas tarifas eléctricas y del futuro de la industria eléctrica en México así como de su creciente mercantilización no tiene solución en el marco actual del neoliberalismo y de la creciente privatización eléctrica la palabrería del PRI que busca medrar políticamente con este problema solo busca obtener votos pues avalaron la extinción de luz y fuerza del centro y apoyan incondicionalmente la privatización tampoco se resuelve con exhortos de diputados y senadores dirigidos a un gobierno insensible a los reclamos del pueblo resolver el asunto de las elevadas tarifas eléctricas requiere de cirugía mayor comenzando con la renacionalización de la industria eléctrica en estricta aplicación del artículo 27 constitucional dando por terminada los ilegales permisos otorgados al capital privado y aboliendo la contrarreforma a la ley del servicio público de energía eléctrica promovida por el infame Salinas de Bortay en 1992 otorgando energía eléctrica gratuita a los sectores de la población con consumos industriales menores a 200 kilowatts hora derogando la antipopular tarifa DAC cancelando los adeudos pendientes a millones de usuarios domésticos derivados de los corros locos de CFE suspendiendo los ilegales cortes de luz reduciendo el precio de las tarifas eléctricas en un 50% y congelando su precio para reactivar el mercado interno y por supuesto derogando el inconstitucional decreto de extinción de luz y fuerza del centro viva el sindicato de los mexicanos de los mexicanos viva nuestro voto para Andrés Manuel López Obrador viva viva el S cabrón el S cabrón el URM el URM que lo escuchen los 20 patrias la electricidad no es una mercancía la electricidad es un derecho humano vamos a ganar muchas veces cabrón muchas veces aquí se ve la fuerza del ESMED aquí se ve la fuerza del ESMED aquí se ve la fuerza del ESMED después de esta tan combativa intervención vamos a escuchar a Leisi por favor y al compañero que nos va a hacer retraso la fuerza del ESMED saludo a todos gracias yo soy Leisi de los Estados Unidos mi español yo trato pero es horrible muy malo Pierre I'll say Tragestro hello my name is Lacey McAuley from the United States I'm not an expert on energy my area of work is progressive communications at the Institute for Policy Studies in Washington D.C. pero mi área de trabajo es de mantener en comunicación y puede ser inútil trabajo en comunicación que existe en el Instituto de Estudios Políticos en Washington It is home to the Sustainable Energy and Economy Network In the past I've done work for environmental groups in the U.S. such as Appalachia Rising Climate Ground Zero Voz Climate Action GMO Right to Know and No Biomass Burning Recently I also helped start the media team at Occupy Wall Street marching with thousands into Zuccotti Park on September 17th Y también más recentemente he ayudado a empezar el equipo de medios de Occupy Wall Street que ha marchado miles y miles en el parque Zuccotti el 17 de septiembre After returning to Washington D.C. we began on October 1st the ongoing occupation of K Street the lobbying and corporate corridor in Washington D.C. y desde que regresamos a Washington empezamos el 1ro de octubre una ocupación permanente de la calle K K Street en Washington que es donde se en el corredor en el corredor de las empresas más grandes de cambio de cambio de cambio corporativo yo creo que la comunicación progresista es una herramienta soñada de la manera como hablamos de los temas que nos preocupan socialmente nos permite alcanzar los sueños de la gente sobre su futuro los temas y los mensajes de hoy son los pequeños agricultores los gritos públicos los gritos alternativos y renovables de la vida y es temáticos que son muy importantes y la forma como formulamos los mensajes hoy en día por ejemplo en materia agrícola con los pequeños agricultores las fincas eólicas y las comunidades sostenibles del mañana son ejemplos por donde podemos formular nuestros mensajes de futuro so I'm here to offer thoughts about a major communications challenge that I feel we have in the global environmental and energy community me gustaría entonces compartir un gran desafío que todos contamos hoy para derrotar esa dicotomía falsa creemos nosotros en el entorno energético que es oponer los empleos versus el medio ambiente that challenge is the jobs versus the environment need here in this building I believe it's not jobs versus the environment it's jobs and the environment time after time time after time the right wing is able to use the specter of job loss and the promise of job creation to continue their dirty energy practices and build out more of them y el problema que enfrentamos es que la derecha está utilizando esa dicotomía para decir bueno si quieren hacer elegido hacia un desamodeloso es decir quiere decir más perder empleos más succión menos peores empleos utilizan eso esencialmente para promover seguir implementando sus políticas austeridad y su forma de manejar el trabajo they use faulty data to convince people that they can't oppose dirty energy or cost jobs they use it especially now in this time of global crisis y están utilizando unas estadísticas falsas para justificar que no pueden dar el giro ambiental porque o utilizan el argumento de malos emprendidos en fin todo una mentira y armada para oponer esos dos componentes que deberían ser recontentados de forma complementaria there are threats that people will be out of a job are simply untrue the right wing has succeeded in creating a false choice between jobs and the environment but dirty energy jobs can be clean energy jobs amenazas de que la gente va a perder su empleo si hacemos ese giro ambiental es falsa la derecha ha logrado hasta ahora colocar ese mensaje de una mentirosa elección entre empleos o medio ambiente los empleos del sector energético sucio que llamábamos pueden ser empleos limpios y verdes porque pensamos que un empleo sucio en el sector del carbón o de o petróleo puede convertirse en un trabajo honesto limpio bueno de buena calidad en el sector de una energía renovable a national study this is in the United States actually showed that job creation in clean energy creates three times as many jobs as that same dollar as that same US dollar in oil and gas so I'm running out of time so I'm skipping a lot but there are a lot of other statistics that show that our public money and our private money is better spent in the renewable energy sector in terms of creating jobs I was going to get some case studies on coal mining in Appalachia I grew up within sight of the foothills of the Appalachian mountains where coal mining jobs are highly sought after so I grew up within sight of the Appalachian mountains where coal mining jobs are considered the best jobs the coal mining sector in Appalachia treats what they do like a massive jobs campaign radio stations constantly play advertisements about any available employment people are proud to be in coal country and have coal mining jobs I say mountain communities not coal country I believe that from a communication standpoint we need to treat renewable energy and responsible energy with the same treatment it needs to have a massive jobs campaign I believe that is a strategic path that is a transition to jobs in the renewable energy sector we must support a massive communication campaign a community of progressive communicators in Washington D.C. has been discussing how to launch massive positive campaigns around alternative energy we have been talking about television campaigns featuring children running along around with windmills positive imaging around the workers or windmills and solar panels and basically creating creating kind of demand for those jobs as well as we did peopleTCH and consumers por ejemplo, niños y trabajadores corriendo bajo el viento con un panorama de empresas eólicas, etc. Es la creación de utilizar esa perspectiva de la imagen de campañas de televisión, materiales, creando una imagen positiva para los empleos del futuro que todos nosotros queremos. Tenemos entonces que consumir esas campañas positivas y hacer el lending a, por ejemplo, uno sabe bien cómo ha logrado imponerse Coca-Cola con una imagen de cómo se abre con una sonda, con los órbitos de Coca-Cola, se abre el mundo, ¿no? Entonces debemos construir algo similar alrededor de esas energías alternativas. Bueno, si alguien debería tener el derecho de prometer el mundo y el futuro para todo el mundo, deberían ser los y las que están preocupadas por el futuro ambientalmente, acorde y con energías renovables para todo el mundo. We are promising good, clean, honest jobs that make the world a better place for our children and grandchildren. Mensajes que permiten promover buenos empleos de calidad, permanentes, limpios, que prometen, permiten abrir ese terreno de futuro para nuestras generaciones futuras. And most of all, we are promising survival. It's a story with a happy ending and everyone lives. And we should be fearless, we should be bold about our communications around renewable energy, and we need campaigns that work positively. That's it. And we need to think that it's not only a question of an image, but it's also a question of survival. Because today we are facing a big threat that we all have to raise together to have a future. Porque ya el planeta ya no aguanta más y podemos utilizar esa estrategia de campañas mediáticas, comunicativas, utilizando distintos medios para consumir juntos el planeta. Y es lo mejor para todos. Gracias. Gracias.